No te asustes si no me ves Huye mi voz si no preguntes Abre los ojos sin pensar en lo que pueda ya pasar Mírame y déjate llevar Un beso limpio, suave en el labio, sutil caricia Que no te hará daño como una pluma ondeando en el mar Que no se hunde, me deja cierno Vaya sonrisa que dibujas hoy Quiero pintarla con mis labios Es contagioso verte así Demostrando que ahora sí Que tú también quieres soltarlo Un beso limpio, suave en el labio, sutil caricia Que no te hará daño como una pluma ondeando en el mar Que no se hunde, me deja cierno Baja los brazos, déjame hacer Quiero abrazarte sin usarlos Es como un salto en un volcán Una ventisca que no puedes parar Como bañarse en un glaciar Te deja helado Sin palabras, sin respiración No has sentido nada Si en tu corazón Es lo más tierno que puedes dar de ti Tan tierno Tan tierno